Primero de todo me gustaría decir buenas tardes a todos, muchísimas gracias por dejarme asistir de manera online, desafortunadamente no puedo estar de manera presencial, debido a COVID no nos deja, pero bueno, estoy con todos vosotros de manera virtual. Hoy os voy a hablar de algo bastante innovador como es la tecnología blockchain y os hablaré cómo cambiará la función de recursos humanos para siempre. ¿Me pasas a la siguiente por favor? Gracias, voy a dar simplemente una pequeña pincelada, por supuesto yo soy formadora de DCH, soy líder del programa People Analytics y llevo más de 10 años en la industria de recursos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y llevo más de 5 años también como directora de proyecto de transformación digital en recursos humanos y más de 4 investigando y use case en tecnología de blockchain en recursos humanos. Si haces, si pasas por favor. Antes de empezar me gustaría comentaros que blockchain, la tecnología blockchain está a punto de revolucionar la forma en la que hacemos negocios, aunque seguramente muchos de vosotros la conozcáis o sonará este nombre por bitcoin o criptomoneda, pero la tecnología blockchain es mucho más que una moneda y probablemente no va a revolucionar el mundo de los negocios y recursos humanos y probablemente no en la manera en la que piensas. ¿Me la pasas por favor? Siguiente. Gracias. Y como bien digo, muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es esta tecnología, para muchos sonará a chino, pero números ya hablan que el mercado de blockchain crecerá hasta 20 billones de dólares para el 2024 y blockchain creará unos 3,1 trillones de dólares en valor comercial para el 2030. Es decir, una vez más, es algo muy innovador, pero ya están hablando de que va realmente a disruptar la sociedad y el mundo en el que hacemos tecnología, transacciones y por supuesto recursos humanos. Si me pasas a la siguiente, por favor. Gracias. Y antes de empezar me gustaría contaros una pequeña historia de qué es blockchain de una manera muy sencilla. Y os voy a poner un ejemplo porque es el caso de uso más común que estamos viendo ahora mismo, que es el caso de uso en el área financiera. Entonces imaginemos que Mariano pide dinero en su banco que le retire 1.000 euros y que lo transfiera a otra cuenta, a la cuenta de Luis, pongamos. Y en apenas unas horas, dependiendo del banco, ese banco, el banco de Mariano, habrá anotado una transacción en la cuenta restando 1.000 euros de la cuenta de Mariano para que se lo envíe a la cuenta de Luis. Entonces alguien, que no sabemos quién, en el banco de Luis, habrá anotado esa transacción de más 1.000 euros procedentes de la cuenta de Mariano. Esto es más o menos lo que pasa actualmente, ¿no? Tenemos en el mundo del bancario, ¿no? Cuando tenemos que hacer una transacción bancaria. ¿Qué pasa? Que todo ese tipo de transacciones nosotros, Mariano ni Luis, tienen control de lo que está pasando. Al final son los bancos los que gestionan todo este proceso y, por supuesto, bajo sus condiciones y bajo sus comisiones. Entonces, aquí, ¿dónde llega blockchain y la cadena de bloques? ¿Por qué? Porque decimos adiós al intermediario. ¿Y qué es básicamente la cadena de bloques? Si me pasas a la siguiente, por favor. La cadena de bloques es básicamente que se elimina, como bien digo, al intermediario y se descentraliza la gestión. Es decir, que el control es totalmente del usuario y no de los bancos en este caso, pero lo podemos extrapolar a cualquier tipo de transacción, área y, por supuesto, de sector, como, por ejemplo, el de recursos humanos. Entonces, me preguntaréis, pero, Rebeca, ¿qué es la cadena de bloques? Pues la cadena de bloques es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros o bloques están entrelazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. En otras palabras, es una base de datos distribuida y segura que se puede aplicar, como bien digo, a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Y, sobre todo, desde mi punto de vista y mi experiencia en la tecnología de recursos humanos, es la tecnología perfecta para añadir valor a este sector. Y ya os cuento el porqué. Si me pasas, por favor. Bueno, aquí os cuento así en un gráfico muy, muy, muy cortito cómo funciona blockchain. No me voy a extender mucho en esto porque, pero, bueno, como bien os comentaba, A quiere enviar un activo a B. La transacción se representa en la red como un bloque. El bloque se transmite a todas las partes de la red. En el punto número 4, los que están en la red aprueban esa transacción, que esa transacción es válida. En el 5, el bloque entonces se añade a la cadena, lo que proporciona un registro inmutable y transparente sobre las transacciones. Y el activo se mueve de A a B. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Y una vez más me preguntaréis, pero ¿cuáles son los beneficios, Rebeca? No sigo sin entenderlo. Pues os comento. Blockchain, como bien os digo, es una tecnología. No hablamos de Bitcoin, no hablamos de criptomonedas. Es una tecnología. Y está revolucionando la forma en que almacenamos y compartimos datos. Por lo que os he comentado anteriormente. Y además de una manera segura, flexible y auditable. Como os he comentado, es una red descentralizada. Es decir, que quitamos al intermediario. Entonces, las computadoras de blockchain verifican y automatizan el flujo de la información. ¿Sí? Vale. No, puedes pasar a la anterior, perdona. Gracias. Al ser descentralizado, hace que nuestras organizaciones vuelvan a ser planas. Es decir, horizontales. Y veréis un poco más adelante que esto tiene un impacto muy extremadamente directo con la justicia y la eficiencia. Es lo que se llama redes peer-to-peer, ¿vale? Que permiten que los participantes escriban y actualicen los registros en los libros de contabilidad, ¿vale? Y donde la criptografía asegura la trazabilidad inmutable. Blockchain tiene el poder único de rastrear sesgos. Que lo veremos también un poco más adelante. Y sé que anteriormente lo habéis comentado. Los sesgos que hay también en la tecnología, como los algoritmos. Y, bueno, pues con blockchain esto es uno de los beneficios que tenemos. Y hace que todos los procedimientos sean transparentes. Eso lo convierte en un sistema confiable que almacena datos mientras elimina una vez más al intermediario. Con lo cual se brinda más confianza. Y uno de los factores muy importantes y beneficios, sobre todo en la industria de recursos humanos. Ya os explicaré el porqué. Es la interoperabilidad de los sistemas. Eso es la conexión entre sistemas. Lo cual hace que, por ejemplo, se pueda estandarizar datos y transferir información entre sistemas de una manera mucho más fácil. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Gracias. Entonces me preguntaréis, pero Rebeca, ¿y entonces cómo afecta esta tecnología blockchain a la función de recursos humanos? Pues os lo explico a continuación. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Gracias. Me gustaría dar una pequeña pincelada de la situación actual que estamos viviendo en el sector de los recursos humanos. Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista funcional tenemos dificultad para acceder a los datos. Hay prejuicios en sus manos, sesgos. Desigualdad de oportunidades. Hay brechas salariales. Falta de seguridad y confidencialidad de datos y de registros. Y también hay un problema con la identificación universal. Y desde el punto de vista tecnológico, como bien le digo, en la industria de recursos humanos no tenemos una sola fuente de información. Es decir, tenemos datos y registros en diferentes sistemas, los cuales una vez más no pueden ser conectados. Tenemos esos problemas de interoperabilidad. Con lo cual hace que los datos nunca sean precisos porque copiamos y pegamos de diferentes fuentes. Hay una falta de trazabilidad de los datos de personas, de personal. Esto me refiero a experiencia, habilidades, certificaciones, experiencias. Ya que cuando una persona se va de compañía A a compañía B no hay ninguna manera de que podamos transferir esos datos. Entonces, el departamento de recursos humanos pasa muchísimo tiempo en tareas administrativas de recolectar esos datos. Luego hay falta de semántica de los datos, no están ni bien definidos. Con lo cual la conexión de los sistemas es casi imposible. Y como bien digo, los sistemas actuales de tecnología que tenemos en recursos humanos, y no solamente en recursos humanos, están también sesgados. Como por ejemplo, inteligencia artificial, todo el algoritmo. Si me pasas a la siguiente, por favor. Entonces, empezaré por cuáles son los beneficios que yo veo o visiono, o estamos visionando, que puede traer la tecnología blockchain. Cuando hablamos de reclutamiento, como podéis ver en la imagen, el tiempo medio de contratar a un puesto vacante en días, más o menos, son casi 28 días. Son 27,59 desde que seleccionamos los currículums hasta que negociamos y confirmamos la oferta con el candidato. ¿Me pasas clic, por favor? Gracias. ¿Otro más? Gracias. Entonces, como bien digo, estamos alrededor de unos 30 días para cubrir un puesto vacante, lo que supone un coste medio para la empresa de unos 4.192 dólares. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, estamos visionando que con blockchain podemos reducir hasta un 36% del proceso de contratación, lo que supone un ahorro para la empresa de 1.486 dólares por oferta. O sea, imagínense, clic, por favor, cuál sería el retorno de la inversión si usted multiplica esa cifra por 5, 10 o por 100. Solamente imagínaselo. ¿Click, por favor? Gracias. La posibilidad de obtener todo el historial de empleo del candidato en tiempo real y además almacenará y extraerá directamente desde blockchain. Una vez más, imagínense lo que esto significa desde el punto de vista de verificación de información y también el tiempo dedicado a esa actividad. ¿Me pasa, por favor? Luego tenemos otro proceso muy relevante, sobre todo desde el punto de vista administrativo y de blockchain. Y ese es el proceso de onboarding. Según Gallup, solamente el 12% de empleados a nivel mundial está convencido que su organización hace un gran trabajo a la hora de onboarding. Y todos sabemos que la primera semana, incluso 90 días, en algunas compañías puede ser hasta un año, el proceso de onboarding es puramente administrativo porque estamos recolectando información del candidato o la persona que entra en nuestra organización. ¿Click, por favor? Con blockchain y una cosa más, además muchos investigadores nos comentan que un buen proceso de onboarding puede aumentar la retención del empleado hasta en un 82%. ¿Click, por favor? O sea, imagínense si podemos utilizar una tecnología como blockchain que lo que hace es agilizar ese proceso de incorporación, recuperando una eficiencia y además casi eliminando por completo todo el tiempo que empleamos en verificar y en recolectar esos documentos. Imagínense cuánto aumentaríamos, no solamente en retención del empleado, sino también en productividad y en reducción de tareas administrativas. ¿Click, por favor? Como bien he dicho, blockchain agilizará las tareas rutinarias porque mejorará la eficiencia de los procesos ya que, bueno, pues la propagación del flujo de datos entre las partes reducirá el tiempo que mal gastamos en tareas rutinarias y en procesos de tareas. Y sabemos que en recursos humanos las tareas administrativas o el porcentaje que los profesionales de recursos humanos tardan o desempeñan en tareas administrativas es muy alto. Luego, además, la cadena de bloques, como comentaba, ayudará a realizar un seguimiento en los registros de una manera distribuida, manteniendo así la información de una forma más coherente. Y además la información que se almacena en los bloques nunca se perderá, otro de los grandes problemas que tenemos en recursos humanos, que muchas veces, como tenemos todavía muchos documentos en papel, hay mucho riesgo de pérdida. ¿Me da, por favor? ¿Me pasas a la siguiente? Entonces, una vez más, conseguiremos una eficiencia mediante la digitalización de esas transferencias de documentos y también por la poca cantidad de datos que utilizamos. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante, y esto me lo preguntan muchísimo, y es, pero Rebeca, en recursos humanos sobre todo estamos con la ley de protección de datos, GDPR, y esto con blockchain, a mí esto no, 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 es que no. Pues una de las, esto es una respuesta muy sencilla. Una característica clave de esta tecnología, de la tecnología blockchain, es la transparencia y la privacidad. Como bien os he comentado anteriormente, blockchain es completamente trazable, inmutable y transparente, porque todas las transacciones se registran y almacenan de forma segura, lo que ofrece un historial inmutable y un registro de auditoría. También es seguro, se encuentra protegido y es un sistema confiable, ya que está encriptado en base a una integridad de transacciones. Siguiente, por favor. Y otro de los beneficios muy grandes que hay también para recursos humanos es que podemos conectar a los sistemas. Una vez más, sabemos en recursos humanos que no existe solamente una fuente de información, tenemos graves problemas en recursos humanos para conectar sistemas, en el mercado aún no existen, con lo cual blockchain ayuda a que los sistemas se conecten. Entonces, hace mucho más fácil que se estandarizan los datos de los empleados, aumentando la eficiencia y la seguridad de las organizaciones. Asegurando que, por ejemplo, la contratación, remodelación y otros procesos de recursos humanos, además sean transparentes. Y otro beneficio muy importante, y es lo que hablaba anteriormente con blockchain y todo el tema de justicia, y sí, de justicia, es que estamos viendo que blockchain también puede reducir o impactar, por ejemplo, en la reducción de la brecha de género. Según World Economic Forum, que imagino que a todo el mundo suene, han reportado el año pasado en Page Under Gaps, y han visto que nos quedaron alrededor de unos 100 años a nivel mundial para llegar a paridad, si seguimos al mismo ritmo. Además, sabemos que las personas inconscientemente estamos sesgados, tenemos prejuicios, y, por ejemplo, la CNBC confirmó que incluso a la inteligencia artificial no se pueden eliminar los sesgos, ya que los procesos están sesgados, los alcoholismos están sesgados, lo habéis comentado anteriormente. Blockchain hace posible el cumplimiento de nuevos estándares sociales, que es esencial para rastrear y acortar la brecha salarial. ¿Por qué? Porque garantiza intercambios de datos seguros y protegidos, además de transparentes y rastreables. Lo cual es algo totalmente nuevo para los sistemas de tecnología actuales, y una vez más, lo que se puede garantizar es que cualquier fallo o sesgo se puede rastrear desde la raíz. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, si lo podemos rastrear y tenemos los datos, nos concienciamos, ¿no? Y eso también ayuda para cambiar leyes y mejorar el comportamiento de las personas, eliminar el sesgo sabemos que es algo justo y es algo que debemos hacer a nivel mundial. Gracias por ver el video.